El Departamento de Policía del Magdalena Medio, junto a personal de las administraciones municipales, realizó controles simultáneos en más de 20 establecimientos de juegos de azar y casinos de diferentes municipios con el propósito de corroborar que cumplieran con la legislación vigente para su normal funcionamiento. Entre los diferentes planes que está llevando a cabo el Departamento de Policía del Magdalena Medio para la convivencia y seguridad ciudadana de todos los ciudadanos del departamento, se están realizando planes frente a la actividad comercial de juegos de azar. Es así como con la articulación de las alcaldías municipales de nuestros municipios se lograron revisar 20 actividades o establecimientos comerciales dedicadas a esta actividad, donde los cuales se verificó su legalización, su formalización, el previo relleno de requisitos de acuerdo a la Ley 1801, donde dieron como resultado el cierre de seis establecimientos y la suspensión de su actividad comercial. Como resultado de estos operativos, la Policía realizó la suspensión temporal de las actividades económicas de seis establecimientos, quienes según reporte no cumplían con los requisitos ni la documentación de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1801 de 2016. ¡Gracias! Seis.